El pasado 30 de diciembre un hombre de 27 años estaba departiendo con varios amigos en un bar del barrio Restrepo en el sur de Bogotá y ahí conocieron a tres mujeres quienes después de terminada la fiesta se fueron hasta la vivienda del hombre que al parecer habría sido drogado para luego robarlo. Pues mi hermano estaba tomando en un bar en el Restrepo, tengo entendido que se acabó la rumba, pues decirlo así, él se vino para la casa con tres mujeres que conoció en el bar, cuando llegó aquí a la casa las mujeres lo drogaron, con los dos amigos que venía los drogaron a los tres. La víctima que le suministraron algún tipo de sustancia falleció, al parecer porque las mujeres quienes serían las responsables del hecho se habrían excedido con la dosis que le dieron al hombre. Pues pienso yo que a ella se les fue la mano con la droga que le dieron a mi hermano y pues a causa de eso mi hermano falleció, o sea mataron a mi hermano y fuera de eso le desocuparon el apartamento. No sé si a nosotros nos echaron algo, no sé, porque cuando ellas sacaron todas las cosas, según los videos que nosotros vimos, hicieron bastante ruido, nosotros no sentimos nada. En cámaras de seguridad se ve a las mujeres cuando escapan con las maletas, en donde tenían todos los elementos de valor y luego llamaron un taxi en el que al parecer habrían huido y el que sería pista clave para determinar en dónde las llevó tras salir de la casa del hombre. En los videos se ve que ellas tenían un taxi que ya era de la misma banda, porque ya se ve en el video que ellas bajan, hablan con el taxista y en ese mismo taxi se van, se llevan todas las cosas y pues posteriormente se va. La familia pide a las autoridades para que capturen a las mujeres y que este hecho no quede en la impunidad, pues según el hermano de la víctima, al parecer las delincuentes pueden estar haciéndole lo mismo a otra persona. Nosotros pedimos que esclarecer los hechos lo más rápido, nosotros hemos recopilado mucha información en las cámaras del sector, se las hemos aportado al CTI y pues esperamos que den con el paradero, con el paradero lo más pronto posible. El hombre fallecido tenía 27 años de edad y estaba terminando su carrera de contaduría pública. Su familia cuenta que no le hacía daño a nadie y era un joven que respondía con sus deberes en su casa. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.